Aquí me voy a estar Al pie de este árbol Que no ha querido dar Una flor que a mí me agrade La primera flor que dio Esa fue la de mi madre Y desde entonces Ese árbol se secó Murió mi madre Ya se me acabó el tesoro Murió mi padre Ya se me acabó el orgullo Muerte tirana Te llevaste lo que era tuyo Y me dejaste En el mundo a padecer Murió mi madre Ya se me acabó el tesoro Murió mi padre Ya se me acabó el orgullo Muerte tirana Te llevaste lo que era tuyo Y me dejaste En el mundo a padecer Me dejaste lo que era tuyo